... Ambiente tenso y desanimado en la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada... ...un día después de que Coca-Cola Iberian Partner... ...presentara el ERE que afectará a 1.250 trabajadores... ...y anunciará el cierre de cuatro fábricas, entre ellas la de Casvega. Podéis terminaros la Coca-Cola y quería clausurar esto... ...en primer lugar diciendo que soy feliz. Me decías antes que esta situación no se entiende... ...porque la fábrica ha pasado hace poco inspecciones... ...y porque es una fábrica moderna con una producción muy importante. No, te decía que hay un tema que no tiene ninguna lógica... ...desde el punto de vista profesional, ni del punto de vista comercial... ...ni del punto de vista económico. Esta fábrica ha pasado todas las auditorías Ecore... ...que están organizadas por la compañía Coca-Cola a nivel mundial... ...y las ha pasado con éxito siempre... ...y es una fábrica actualizada con inversiones... ...que han estado renovándose permanentemente. De hecho, ha sido la fábrica espejo de todo el mundo... ...donde todas las visitas del componente de la compañía Coca-Cola... ...a nivel mundial han venido a visitar la fábrica... ...el último que ha venido hace dos años... ...que vino Mutarkén, el presidente de la compañía a nivel mundial. El mérito del éxito se debe a todos, absolutamente a todos. En el caso de Coca-Cola, nosotros hemos hecho simplemente de facilitadores. No se entiende nada, porque a nivel industrial no se puede entender... ...a nivel económico tampoco, porque es una fábrica rentable al 100%. Y otra, muy importante, a nivel logístico. La fábrica de Fuenlabrada puede servir a todos los sitios... ...y con unos costes de transporte mucho más reducidos... ...porque cerrar la fábrica de Fuenlabrada... ...supone que en unos momentos, en determinados meses de verano... ...tienen que entrar a la zona centro desde los exteriores... ...más de 600 trailers. Habéis estado vosotros con toda esa atención activa... ...y por supuesto los medios de comunicación... ...porque si los medios de comunicación... ...esto, que es importante, no lo hubiéramos podido compartir. No lo entiendo, ¿por qué se cierra entonces? Es que no encontramos ninguna medida profesional... ...que nos lleve a entender por qué se cierra esto. La economía y la riqueza y el crecimiento son importantes... ...pero no necesariamente las sociedades en crecimiento... ...o en una situación económica bollante... ...no necesariamente son las más felices... ...porque hay cosas también muy importantes, o tan importantes... ...como son las libertades, la no discriminación... ...como es la seguridad, la educación, la cultura, la justicia. Esas cosas contribuyen a la felicidad de las sociedades... ...y nosotros en ese sentido somos unos privilegiados. ¿Sabe usted que se ha dicho por parte de la empresa... ...que se intentaría suavizar el ERE... ...haciendo, creo recordar que algo más de 300 jubilaciones... ...anticipadas de esos trabajadores que se verían afectados por el ERE? ¿A usted qué le parece esta medida? De hecho, desde Comisiones Obreras de Madrid... ...siempre hemos hecho, desde este sindicato... ...siempre se ha hecho una cuestión que ha sido la presión y la negociación... ...pero siempre hemos negociado y yo creo que... ...Casvega es un ejemplo de negociación... ...cuando ha habido un problema. Siempre hemos estado abiertos... ...cuando ha habido un problema a solucionarlo. Primero, detectar el problema y como siempre digo... ...es poner el tratamiento. El tema, lo que no tiene sentido... ...porque se puede hablar de prejubilaciones... ...se puede hablar de muchas cosas... ...pero lo que nunca se debe hablar es cerrar una fábrica... ...que es la fábrica más importante de Europa... ...y la que más volumen de fabricación tiene... ...porque está, justamente está hecho y diseñado... ...para que la gente participe donde fabrican su consumo... ...y la zona centro es la zona, como he dicho... ...que más consumo tiene por cápita de Europa. Luego, es importante que también compartir... ...supone mojarse y supone también tomar partido... ...por determinadas cosas ante determinadas situaciones. Por mi parte, comentar que sí, que en Coca-Cola somos felices... ...somos felices, primero porque hacemos lo que nos gusta... ...y nos gusta lo que hacemos. Tenemos que dejar claro que desde comisiones... ...siempre vamos a defender la negociación... ...pero nunca, nunca vamos a defender los cierres con una fábrica... ...con un volumen que afecta a más de 600 despidos... ...y que es un tema que tienen que reconsiderar... ...y pedimos reconsiderar... ...y que se vaya por las vías de la negociación. La sensación más especial, la que no se puede explicar... ...el sabor de tu vida que siempre estará... ...a tu lado para disfrutar... ...desde siempre he estado ahí... ...desde siempre junto a ti... ...y cuando quieres... ...el sabor de tu vida que no se puede explicar... ...el sabor de tu vida... ...es un sabor...